Muy bien, Pampa Leturia, dale. Vamos a hablar de... Mirá que un personaje que quizás podría bajar unos kilitos, Diego Armando Maradona. Pero en realidad, como estas cosas que suceden, a veces, incluso lo que estamos acostumbrados a la gráfica, al momento de titular, tratás de buscar algo que enganche a la gente desde algún personaje conocido, aunque el tema puntual no sea realmente una relación directa. Pero bueno, el tema de extinción de dominio, se habló muchísimo durante estos últimos años, y bueno, ha tenido un resultado interesante en esta cuestión, porque por primera vez el Estado se va a quedar con el control de todo un conjunto de valores que eran de una banda narco. ¿Y qué tiene que ver en esto? Bueno, la banda era el Clan Loza, una historia bastante larga de tres hermanos, uno de ellos líderes de la banda, cayeron, los detuvieron, empezó el juicio, y ahí el Estado reclamó tener bajo su tutela todo lo que se le había secuestrado a esta banda, que era un montón de pertenencias, desde inmuebles, vehículos y dinero, etc. Bueno, y por primera vez esto se concretó esta semana, después de un pedido que se había hecho mitad de año, ahora se concretó y después vendrá la instancia en la que una vez que el Estado ya tenga la tutela de todos esos valores disponga que hacer, son todos tiempos judiciales. Pero acá el detalle curioso es esto, que en ese ir y venir de las bandas, bueno, de la gente esta que maneja esos dineros negros, terminaron comprando una Ferrari F355 Spider que Maradona usó, que fue de Maradona, que la tuvo un buen tiempo, que además recuerdo cuando cubría Boca Juniors para el diario Olé, finales de los 90, que Diego casi era su última etapa en Boca, con el Bambino Veira, ha llegado, me acuerdo de haberlo visto, llegar al sindicato empleado de Comercio en Ezeiza con la Ferrari, imagínense. Un día la metió directamente en la cancha de entrenamiento, se bajó él vestido, botines desatados, un clásico, guillote copo por el al lado, también se bajó en el medio de la cancha y ahí nomás Diego salió corriendo a entrenar, imagínense el Bambino Veira. Yo soy así. Es cierto. El Bambino Veira, lejos de ofenderse, estalló en risas y lo festejó. Pero no le debo nada a nadie. Eso también es verdad. Bueno, no sé, se está viendo en este momento. Discutible. Bueno, la cuestión fue que esa máquina espectacular había tenido un inicio en un apellido también conocido, ¿no? El propietario anterior al Diego fue Amadeo Juncadela. Luego, la compra a Maradona, en esa época en la que estaba con Coppola todavía ya de socio, amigo, minuto a minuto juntos. Y bueno, tenía un valor importantísimo. En ese momento la tuvieron, la anduvieron. También tenía, me acuerdo, la época del famoso camión escaña que también lo llevó a un entrenamiento. Estaba viviendo en Barrio Parque y les puso el camión escaña ahí a la vuelta de los Susana Jiménez, los Vita Legrá, entonces era un escándalo. Tenía un BMW blanco también, bueno. En un momento, para deshacerse de esa Coupé, crean un evento que se llamó Diego Armando Maradona Producciones S.A. Y a partir de eso lo subastaron al vehículo. Fijate el precio final de la subasta. Fue de 670.000 dólares. En ese momento incluso hubieron más de 3.400 consultas y realmente hubo 66 ofertas. Algunas llegaron a tener precios estimados de 4 millones de dólares. Fueron desestimadas porque tenían algún origen quizás irregular y no estaban tan confiados de que le fueran a pagar. Finalmente la vendieron por 670.000 dólares y de ahí ya en adelante no tuvo más que ver con Maradona. Pero el Clan Loza, esta banda narco que luego cayó y fue enjuiciada, la compró en julio de 2009. Julio de 2009, ellos fueron el sexto propietario de esta máquina. Es realmente espectacular el auto. Y una de las cédulas azules de ese vehículo estaba a nombre de uno de los hermanos Loza. Así que, bueno, este vehículo, otros 25 autos y un montón de otras propiedades y valores como dinero, alhajas, etc. pasan a manos del Estado. Como te decía Pablo Pelli, luego el devenir de las cuestiones judiciales irá determinando cómo es la tutela y la custodia de eso. Sabemos que, por ejemplo, en el caso del dinero son cajas de ahorro, depósitos que se realizan en cuentas del Banco Nación. Estos vehículos van a ir a un depósito, van a volver a ser valuados por una aseguradora y luego podrían ser rematados o se verá. Pero bueno, por primera vez, todo lo correspondiente a una banda narco le toman la figura de extinción de dominio y pasa a manos del Estado, entre tantas cosas, esa Ferrari que fue de Maradona. Muy bien, muy buena historia, muy linda historia que nos trae aquí este sábado a las cosas como son Gastón Pampa Leturia.